La soledad La soledad Quiero cruzar Corazos Sentidos Quiero respirar Tienes que comprender Si no dices tus miedos Tú me estás guardado Si no pude escapar Tienes que dar un dedo Si en la selva no me gustará No quiero soñar No sé si no es más costante Ni con que nada Sablemente No quiero No quiero Que me libraré Sobreverdad No quiero 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 Sobreverdad No quiero 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 La vez sobrevente 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 Sobrevente